Caramba, una situación muy penosa. Mientras tanto, les cuento que en varios centros educativos del Distrito Nacional ha habido muy baja asistencia de estudiantes y directores y profesores atribuyen la situación a irresponsabilidad de los padres. En el Liceo República de Paraguay hay un registro de 490 estudiantes y este miércoles se asistieron solo 50 y profesores afirman que esa situación se debe al poco apoyo que reciben de los padres. Ha habido una muy baja asistencia a diferencia de otros años pues el ministerio junto con todo su personal o dígase la comunidad educativa está preparada hace un mes para esperar a todos los estudiantes pero los padres no apoyan. Los docentes se han visto en la obligación de unir varios cursos para darles las acostumbradas orientaciones. Lo unimos realmente porque el primer día ya que los padres no responden al llamado de la Secretaría de Educación para que envíen sus estudiantes, sus hijos a las escuelas pues entonces tenemos que mezclarlo porque aquí tenemos una matrícula de casi 500 estudiantes y hoy tenemos una asistencia de 26 estudiantes así que el 90% de los estudiantes que están aquí es de primer grado. Realmente hoy no es inicio de docencia sino de ambientación muchos de los niños dicen ah pero yo no voy a perder nada yo lo que voy a ambientarme hoy es descuido muchas veces de los padres. Entre tanto la dirección de la Escuela República de Brasil dijo que la baja asistencia se debió también a la situación atmosférica del país. El primer día de docencia que es hoy pues como ustedes podrán saber tenemos un día muy accidentado primeramente porque la prensa informó verdad que teníamos aviso de tormenta dieron alerta en las cuales está el Distrito Nacional dentro de esa alerta. En otras escuelas como la República de Uruguay aprovechaban el día para escuchar música y roturar las aulas. Con esta situación queda comprendido que padres y estudiantes no acataron el llamado a clases que hizo el Ministerio de Educación aunque algunos se justifican que debido a la situación económica todavía no han podido comprar los útiles. Es todo lo que tengo en materia educativa yo me despido desde la Escuela República de Uruguay. Vuelvo al set.